Preparando el desayuno de los perretes. Hoy toca pavo. Hoy toca pavo. Uy, míralo. Ya está oliendo la comida. ¿Qué? ¿Qué estás en el bar pidiendo? Venga, que te damos una cervecita mientras. Toma. Venga, algo extra. Un huevito. A cada uno. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? ¿Te gusta el huevecito? Recupe, carácter lo damos, cariño. Pero... ¡Mira, míralo! ¡Ole, ole, ole! Que ya va, ya va la comida. Ya vamos, chicos. Todas las mañanas así. ¿Qué os parece? Asomados a la ventana. Y ahora van a la puerta. Porque allí les damos de comer en la puerta. Venga, venga, venga. Comer un momentito. Cada uno a su sitio. Venga, tú más para allá. Vale. No. Shh. No. Ahora. Venga. Vamos. Este es el ritual de cada mañana. De los pequeños para comer. Comida natural. Comida natural. Comida natural. Comida natural. Tenéis un 30% de descuento. Que lo sepáis. Lleva apoyado 30. Y mira cómo les gusta. Lo devoran. Al set hay que sujetarlo en el cuenco que si no acaba en la calle. Sí, sí. Porque si. En la calle. Qué bueno con el huevo. Anando, pie vas que va por ti el otro. Come, come, cariño. Come. Ponte grande y fuerte. Como el set. La verdad es que eso lo aprendí desde el primer día. Cada uno tiene su cuenco. Y nadie toca el del otro. Y su posición. Se le saca brillo al plato. Hombre, lo hace para que no freguemos. Claro. Luego le va a pasar al de Anad. Le va a pasar brillo. No, no. La Anad ya lo limpia bien ya. Oye, oye, oye. Eso es muy... Morales. ¡Ya está, ya está! ¡Qué rico, rico! No quiero nada. Este es el resultado del dogfight. Maravilloso. Ahora el set lo tiene más limpio, ¿eh? Brilla y todo. Siéntate. Ahora toca el lavado de dientes. El cepillado. No, se ve mejor por este lado. Claro. Muy bien, sí. Sobre todo los del fondo. Más importante. Que por aquí hay algo así. Es que no se ve, pero ya se lo limpio ya. Hay algo así. Ahora tu princesa, espérate. Sí, con la princesa se van a arreglar. Sí. Cuando lave los dientes a la princesa se van a reír. Estos son años de experiencia. Hombre, es que ya se lo sabe. Y le gusta, además es que le gusta. Mira, siéntate. Voy a empezar, siéntate. Es que me hace gracia. Porque me muerde siempre el... Ya aprenderá ya. Bueno, es importante hacerlo. Vamos al otro lado. Por este, por aquí. Ah, sí. Espérate. Momentito. Canalla. Si es que es una salvaje. Es una salvaje. Es un poco más complicado con ella. Sí. Pero... Mira a ver cómo tiene el ceco. Ya está hecho todo. Así que ahora vamos a desayunar tú y yo. ¡Gracias!